La tormenta tropical Trami ha dejado al menos 20 muertos en Filipinas, así como ha provocado numerosas inundaciones y corrimientos de tierra en todo el país, afectando a más de 2 millones de personas, entre ellas 160.000 alojadas en centros de evacuación. Las muertes, según ha indicado un portavoz de la policía, se deben a ahogamientos, corrimientos de tierra y a la caída de árboles. También ha dañado más de 1.000 viviendas y ha afectado a unos 5.000 pasajeros debido a la cancelación del tráfico marítimo en el archipiélago. Trami tocó tierra este jueves a primera hora de la mañana en la provincia norteña de Isabela, en la isla de Luzón, y según ha informado el Departamento Meteorológico de Filipinas, lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora cerca de su centro, con ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora. Las autoridades filipinas indicaron que las predicciones apuntan a que Trami cruzará el norte de Luzón en las próximas 12 horas y podría aparecer en aguas al oeste de la región de Ilokos, al noroeste de la isla, en la tarde de hoy. Se trata de la undécima tormenta tropical del año en Filipinas y ya ayer, antes de que tocara tierra, había afectado a más de un millón de personas. El Gobierno de Manila, así como los de otras localidades de la isla de Luzón, emitieron ya ayer comunicados anunciando el cierre de colegios y oficinas públicas durante el día de hoy.